Es una conferencia que nos va a presentar a Sevilla y va a tratar sobre setas de una vegetación que nos gustaría estar en ella. Una vegetación muy fresquita, atlántica, que son los ayedos. En este caso, ha escogido los ayedos de la montaña Palentín. Bueno, pues estas setas, muchas veces son específicas, son bifolíticas, incluso las que son saprópitas también son muy típicas de Fagus elbática. Vicente es conocido porque ya la habéis visto en televisión, en algún programa, que dibuja muy bien la psicología y ha querido ganarnos una charla en la sociedad mitológica. Vicente, esto cuando quieras. Bueno, primero quiero daros las gracias por la asistencia. Gracias a Gabriel, a vosotros, a Ramón, a Esther y a los que estéis aquí presentes. A mis alumnos de Alcobendas, que los tengo por ahí también, insertados. Y, como decía Gabriel, vamos a hablar un poco de bases y omicentes específicos de los ayedos de la montaña Palentina. Realmente es la montaña Cántabro-Palentina, ¿vale? O sea, esto está entroncado entre la parte final del norte de Palencia, no sé si lo conocéis, gente que allí se está, y la parte sur, que es el Valle de Liébana, que va hacia Apotes. Es un enclave muy húmedo, es un enclave que recoge muchas nieblas y tiene, sobre todo, una vegetación principal que son alledos vasófilos. Son suelos calcícolas en general, con afloraciones de otro tipo de suelos, con transiciones, con algunas zonas también de suelo ácido, de pizarras, esquistos, pero sobre todo de suelos calizos. Bueno, pues, en principio, yo quería hablar un poco de las setas que tienen relación con la madera, setas liequinícolas. Lo he separado en setas de la madera, asociadas a la madera, bien sean saprófitas, bien sean parasitarias. Hola. Y también con setas que sean solo específicamente de suelo, bien formen micorrizas o bien sean saprófitas. ¿Vale? Entonces, en las setas liequinícolas, como son 45 setas en 45 minutos, algunas me liaré un poco más, estas un poco menos, porque las conocéis de sobra, el último cuarto de hora, más o menos, lo quisiera dejar para hablar del programa de la tele. Me comentó Ramón que era una cosa un poco, o lo comenté ahí un poco a medias, que puede ser interesante, para que sepáis, os hagáis una idea, la gente que lo hayáis visto, cómo se hace un programa relacionado con la naturaleza y con la micología. ¿Vale? Entonces, es desentrañar un poquito la parte del backstage de un programa de televisión. ¿Vale? Entonces, primero, a mí la parte que más me gusta es la parte de las setas, lo otro es un complemento de mi trabajo. Entonces, vamos a ver un poquito la parte de las setas liequinícolas. Para empezar con el tema de los yesqueros, setas parasitarias, es típico en los ayudos de la montaña palentina, en la madera, encontrar ganodermas. Hay dos que son muy comunes, sabéis cómo son los ganodermas, que tienen una estructura más o menos lacada, algunos más y otros menos, resistentes, duros, grandes, amplios y, a veces, zonados. En el caso de ganodermas persum, es un ganoderma que tiene una sobreexposición de los ganodermas que han ido desarrollándose año tras año. Son fructificaciones anuales. Y lo que hacen es hacer una especie de estantería. Eso llama mucho la atención porque el resto de ganodermas, si los conocéis, no tienen ese aspecto. Si os dais cuenta, aquí tiene los estratos diferentes de crecimiento del ganoderma. El reborde blanco típico y la superficie, aun siendo al principio un poco lacada y resistente, al final es más bien mate, en varios colores. Los poros son blancos, como todos los ganodermas, y el roce en los poros, o sea, al rozarlos se oscurecen, ¿vale? Son los poros muy apretados blancos. El siguiente ganoderma es más común, que es el aplanatum, que lo podéis ver también en árboles de ribera, por ejemplo, en algún aliso, en algún álamo, pero en las hallas son muy comunes. La superficie es lacada, es al principio de un color beige más o menos clarito, empieza a coger tonos mates y también tiene una especie de zonaciones o superposiciones en la zona del pileo. Luego en el borde es blanca y los poros, en vez de mancharse de negro, como en el aspersum, se manchan de un color pardo o pardo amarillento, más o menos. Vamos, seguimos, más setas de la madera, voy muy deprisa, ¿vale? Seguimos, con setas de la madera típicas, como decía Gabriel, de los ayudos. En esta, que llaman estereo insignitum, estereo subtoventosum o estereo unostrea, yo no sé si se ponen de acuerdo o no, porque algunos los separan y otros no, depende de las publicaciones, el que yo considero o he mirado como estereo insignitum crece en las hallas caídas, en las hallas viejas, en las hallas muertas, formando unas colonias bastante importantes. Como todos los estereo, tiene la parte del pileo, perdón, del pileo, del imenio, lisa y de color ocraceo. Y la zona del pileo es ligeramente toventosa, pero muy poco, marcada en bastantes zonaciones, en bandas de colores más o menos rojizos. Los que separan el subtoventosum del insignitum o esterea dicen que la parte de arriba de las zonaciones del pileo es bastante más grisácea que la del insignitum y suele ser más frecuente que se desarrolle en madera de kercus, en algún kercus pirenaica, en algún kercus pétrea que puede ir por la zona de la montaña palentina. Este es típico de las hallas, estereum insignitum. Muy abundante también, bastante grandecito y llamativo es el trametes irsuta, que tiene el pileo zonado. Como bien dice su apellido, irsuta, significa que tiene como pelillos. Y la parte de los poros es muy visible, al ser un trametes tiene unos poros bastante desarrollados y aparte son redondos e incluso a veces poligonales o muy elongados cuando son maduros. Crece en colonias, pero no imbricadas, generalmente en individuos más o menos aislados, formando colonias extensas, pero no sobrepuestos o superpuestos unos encima de otros. Madera de haya, es típico de madera de haya, aunque también puede salir en madera de roble. Típico también de los ayedos, aunque en coníferas también puede aparecer. Sobre todo cuando hay ayedo a betales o cuando hay ayedos con algún tipo de conífera, algún pinus, como el pinus radiata, que es típico en Cantabria, por ejemplo, cercano, es el pycnoporus cinabarinus. En alguna publicación lo llaman trametes cinabarina. Yo no sé si se lo han cambiado, yo he estado buscando en el índez fungorum, lo ponen como pycnoporus. Tiene un grupo fructífero, al principio como abombado, no sé si lo habéis visto alguna vez. Es muy llamativo desde lejos, incluso se ven las fructificaciones, las ramas caídas o los troncos caídos de haya, en este caso. Abombado, tiene unos poros bastante prominentes, bastante desarrollados, bastante visibles. Y luego la superficie al final se aplana, se hace flabeliforme, con forma de abanico. Esos palabras que se usan en las descripciones de las setas. Y forma unas colonias muy extendidas sobre la madera de las hayas. Es muy llamativo, insisto, hay fructificaciones bastante abundantes, sobre todo cuando llueve, ahora al final de verano. Y son muy visibles. Pasamos a la siguiente. Ahí ya voy a extenderme un poquito más, en las que son un poco más rarunas. Porque ericium cirratum no es muy común. O sea, conocéis el ericium, el erinazium lo conocéis, el clatroides o coraloides, según publicaciones, algunos los sinodivizan y otros no. Son bastante comunes con ramificaciones en las zonas del imenio. Y en este caso son como si fuesen himnos, como si fuesen aguijoncillos que están colgando. De hecho, la familia ahora es Ignaceae. Antiguamente no era esta familia. Y es curioso porque crece también como en sobreexposiciones. Crecen varios ejemplares sobreexpuestos. Que luego amarillan, primero son blanquecinos. En madera muerta de haya. Este solo lo he visto una vez. Lo he visto hace dos veranos. En un verano excepcional, pre-COVID. Fue un verano bastante abundante, por decirlo. Y fue un verano muy húmedo en la zona de la montaña Palentina. Y en un ayodo cercano a mi casa, iba con un grupo de gente explicando un poquillo las setas y tal. Y alguien me dijo, oye, hay una seta muy rara encima de un tronco y tal. Y ya cuando me acerqué dije, este es el típico que ves en los libros, pero lo tienes en la cabeza. Pero al final no lo habías visto nunca. Que es una seta bastante curiosa. Entonces, dentro de ese ericium, que no son muy comunes. Ageno de ericium no es que se abunde. No es raro verlo, pero tampoco abunda en muchos sitios. El erináceum suele ser típico de Robles. Entonces, el clatroides o coraloides lo citan a veces también incluso en coníferas. Yo solo lo he visto en ayas. Pero en cualquier caso, si lo he visto alguna vez, es como un coral enorme, con ramificaciones en la parte como de las ramitas que tiene. En este caso tiene como unos dientes. Es como, pongamos una especie de parangón, un idnum, pero hecho una especie de pseudo-yesquero. Como sobreexpuesto, de color blanco, con tonos amarillentos. O sea, que estas de las que me parecen bastante curiosas y bastante más raras en citas. En citas betulinos lo conocéis, es muy común. Tienen una superficie que por encima nos podría inducir a error, a pensar que podría ser un estéreo, un ultrametes. Dicimos, bueno, pues tiene una superficie zonada, más o menos tomentosa. Pero debajo, en vez de tener una superficie lisa, limenio, como tienen los estéreo, o porada, como tienen los trametes. Lo que tiene es una especie de láminas o poros láminiformes súper elongados. Duro, resistentes. De hecho, cuando esta seta es joven no es demasiado coriácea, no es muy dura. Pero cuando es adulta ya se hace una seta del estilo de la seta escostra, del estilo de los estéreum o de los trametes. No es exclusiva de hallas. La podéis encontrar en otro tipo de árboles, en betulacias sobre todo, en abedules a lo mejor, incluso en avellanos. En madera de avellanos se veía alguna vez también. Pero sí es común en los alledos. Abunda bastante. Luego, otra que no he visto muchas veces, que es el plicatropsis crispa, antigua plicatura crispa. Si mal no recuerdo. Tiene un aspecto también por encima, parecido, similar a los trametes, a los estéreum. Pero es de textura blanda al principio. Y si os dais cuenta, la parte del imenio está formada por una especie de pliegues láminiformes bastante anastomosados. O sea, muy juntos, se separan, hacen un acordeón, se juntan, se separan. Y crecen en colonias en madera muerta de haya. Yo solo la he visto en alledos, esta seta. Y además, en la zona cantabro-valentina. No sé si en alguna otra zona del norte o en la zona centro. Desde luego, yo he estado muy trozo, lo estoy viendo muchos años. Y no la he visto nunca en ningún alledo. Ni en el alledo de Montejo, quiero decir. Ni en ningún roble de alta tampoco. O sea, que en este caso es una seta que no la he visto. No sé si alguno la ha visto. En el alledo de Clarar. En el alledo igual, ¿no? Vale. Bueno, pues en este caso, la he visto fructificar una sola vez, pero no es descartable que sea más frecuente. Estas citas de muchas de estas setas que estoy nombrando ahora son del alledo de piedras luengas. Quiero decir, alguien por alguna publicación os sonará. Hay algunas guías que citan bastantes setas, entre ellas el cortinerio es para esta, por ejemplo, que es un cortinerio bastante raro. En el alledo de piedras luengas. Ahí es una zona bastante curiosa para ver setas que vamos a ver más adelante, dentro de otros géneros que son ya de suelo, cuando deje el tema de setas de la madera. Yo estoy acostumbrado a que haya un feedback. Aquí parece ser que no puede ser. O sea, me gusta que haya una especie de relación con la gente que estoy explicando cosas. Si voy muy deprisa, si son términos demasiado complejos, me lo decís, ¿vale? Perfecto. Pues seguimos. Más adelante está la famosa maripili, el meripilus giganteus, que es la seta, dicen, más grande de Europa. O sea, cada sombrero puede tener más de 60-70 centímetros de diámetro. Forma falabeliforme, como si fuese un abanico, con una especie de zonaciones relativas que puede tener la zona más o menos del pileo. Los poros... Ay, perdón. Los poros de limenio son muy apretados, son blanquecinos y forman muchos sombrerillos, sombrerazos en este caso, imbricados. Crece al pie generalmente de las hallas, aunque también la citan en algunos otros árboles planifólios, como robles. Y eso lo ha visto en alledos. Tampoco la ponen como una seta demasiado común. Yo la montaña de Valentina la tengo muy citada, muy vista, muy fotografiada. O sea, que ahí sí es abundante y es visible. Es el piso observar el estamizado. ¿Perdón? Es el piso observar el estamizado. También, exacto. Eso es. En Galicia la veis en Roble. Y en Roble también. Vale. Pues yo la he visto en alledos. Pero vamos, que sé que está citada en otro tipo de árboles, como habéis comentado vosotros. Perfecto. Bueno, pues pasando al Meripilus, nos vamos ya a las micenas típicas de los alledos. Esta es muy común. No me voy a liar mucho porque es la típica seta de concurso fotográfico de setas. Pues aparece la micena Renati. ¿Quién no ha visto una Renati alguna vez? ¿Todos la habéis visto? ¿No la habéis visto? Bueno, pues cuando veis una Renati una vez, no se despinta porque tiene ese aspecto de color. El sombrero de color fucsia, ligeramente acanalado, como muchas de las micenas que conocéis. Crecimiento cespitoso, en racimos. Las láminas son higrófonas por transparencia. O sea, que sí, se transparenta el sombrero en las láminas y coge un tono un poquito rosácea, aunque son blancas. El olor es ligeramente entrenitroso. Es un olor muy particular, pero sobre todo el pie este amarillo que tiene también y ese aspecto muy llamativo. Es una micena muy bonita, muy fotografiada y muy de alledos. Hay publicaciones que la citan en Robles. Yo no la he visto nunca en Robles. La he visto siempre en Alledos. Pero hay publicaciones que la citan en Robles. De todos modos, a veces, en los alledos que son muy preponderantes, como sabéis, o sea, que son muy exigentes, tapan mucho con las hojas, no dejan que crezcan casi ningún otro tipo de árboles ni de arbustos. En los márgenes, en los caminos forestales que hay en los alledos, aparecen algún tipo de árboles. En la zona esta crece el saliscapre, el solce capruno. Crece el quercuspetrea, crece mucho avellano, mucho cerval, gostajo, pudio. O sea, árboles típicos de la montaña palentina de la zona cántabra. Y en algunos de estos, cuando están cerca de las hallas, de repente aparecen Bucídula Búcida. O aparece Micena Renati. Y dices, joder, pues que tienen que estar pegadas a las hallas siempre. Independientemente de las hallas, no las vas a ver. Por lo menos yo no las he visto. ¿Vale? Micena Sanguinolenta. Muy citada en guías. A veces, erróneamente, porque hay gente que las cita incluso en coníferas. Realmente son de árboles planifonios, de robles y de hallas generalmente. Hay gente que las confundía con la purpurofusca, que es típica de los pinares también. Bueno, en cualquier caso, esta es una seta típica de hallas. Yo la he visto pocas veces. Tiene un sombrero bastante acanalado. El pie, el sombrero y, bueno, el pie y el sombrero son con coloros. Un color como magenta, más o menos. El pie sí desprende unas gotitas, sobre todo en la inserción con las láminas, de color rojo. Como si fuese, no es látex, pero algo parecido. Un exudado muy líquido, que es como si fuese sangre. De hecho, manchan los dedos. La micena crocata, que si la conocéis, tiene las mismas condiciones en el pie. Se hace parte y suelta unas gotitas rojas. El caso de la crocata, que veremos luego, deja las láminas de color azafranado. O sea, como si fuese un color amarillento y tal. Y esta, sin embargo, lo deja como unas pintitas rojas, como si fuesen pintitas de sangre. Y esta, la arista laminar es de color rojizo o parto rojizo. Cosa que la crocata no tiene, ¿vale? Que la vamos a ver más adelante. Esta crece en restos leñosos. La crocata suele ir asociada a restos vegetales de los ayedos. Más que a restos leñosos. ¿Vale? Ese es un clásico. El marasmus rótula es un clásico de madera de haya y madera de roble también. ¿Vale? Se distingue de otros, como el guliardi, por ejemplo. Que lo habéis visto alguna vez también, porque tienes el pie filiforme, resistente. Estos los coges en una cesta, aunque no lleves un sitio para meter las setas. Yo que sé, un tupper o algo así que sea específico para que no se rompan. Y el pie y la consistencia de la seta resiste. Es un marasmus. Hay que recordar. ¿Vale? Entonces, lo que distingue al rótula, aparte de otras tantas cosas y en la madera de crecimiento, es esa especie de anillo que tiene, que en algunas guías lo citan como collarium, una especie de collarín que tiene en inserción de las láminas, que son bastante separadas, con el pie. ¿Por qué? Supongo que este sí le conocéis, lo habéis visto más veces, ¿no? Es bastante abundante. ¿Suena? Vale. Bueno, pues es muy abundante en época de lluvias, final de verano, y ves los cebén, los restos de los troncos caídos de las hallas, llenos de colonias de marasmus rótula. ¿Vale? Mycetinis aliaceus, antiguamente llamado marasmus aliaceus. ¿Lo conocéis? Comentamos antes que por el olfato, ¿no? ¿Les suena a alguien esto del olor a ajo intenso en...? Bueno, pues estos, aunque no los veamos, pasa con el escorodonius, que es mucho más pequeño también, ¿eh? Y zonas donde hay marasmus escorodonius y de repente dices, oye, como huele a ajo. Aquí no lo estoy viendo, es que este se ve. Este es un antiguo marasmus, ahora un mycetinis muy grande. Y es típico de hallas. Yo este sí que no lo he visto en ingustio citado, fuera de los alledos. En los alledos es abundante y por el olor, aunque no los veamos, lo vamos a descubrir. Salen restos vegetales, pero siempre con trocitos de madera mezclados con las hojas de las hallas y directamente en la madera del haya, o sea, en un trozo de corteza caído en el suelo. Insisto, se reconoce muy bien por el olor. El pie es bastante afiltrado, casi a tercio pelado, de color casi negro, es un gris marengo. El sombrero es variable, varía de un color beige más o menos pardo a un color ya un poquito más tirando a pardo magenta. Y es, para ser un antiguo marasmus, bastante grande. Huele mucho a ajo. Yo no sé si no hay un feedback, pero si alguien quiere preguntar algo, por favor, que es que a mí me gusta eso. Yo prefiero que haya una interacción a mí de vez en cuando, aunque sea. Luego, el marasmirus ramealis, que está citado en muchos tipos de arbustos, también se cita en los restos de cortezas de las hallas. Yo lo he visto siempre en restos de cortezas, o de haya o de roble. Salen colonias, son setas casi de macro, en máquina. O sea, hay que tener buena vista. Yo no tengo buena vista. Tengo buenas gafas y una buena lupa. Entonces, me dedico a sacarlo. O llevo a gente que tiene buena vista. A Javi Marcos le conocéis. Pues, voy con Javi. Me busca estas setas raras que de repente aparecen en las hojas. Bueno, pues, el caso del ramealis es un marasmielus, antiguamente llamado marasmius ramealis, hace tiempo, que es muy pequeñito, que crece en colonias y se le puede identificar bien, observar bien, porque esas colonias lo ocupan todo. Un trozo de un arbusto, una ramita de arbusto caída. Marasmius ramealis, de ahí viene el tema de las ramitas. ¿Vale? Blanquecino, bastante resistente para ser una seta pequeña. Y las ramitas las tienen, más o menos, arqueadas y ligeramente subdecurrentes. Sí, entramos con los pleurotus típicos de los ayodos. El pulmonarius, que es muy parecido al osteatus y al corrupopiae, tiene un color más blanquecino. Mucho menos pie. O sea, el pleurotus osteatus tiene un pie bastante identificable. O sea, se mete y ves a veces que están unidos por los pies, que ve las colonias, que se les identifica bien. Aparte que las ramitas sean muy recurrentes, el pie se ve bastante bien antes de insertarse en el sustrato. En este caso, el pie está muy metido, casi parece sexy. Casi parece que no tiene pie. Y luego el color es blanquecino, mucho más pálido que el de un osteatus y a veces con la deshidratación toma tonos un poco amarillentos. ¿Vale? Colonias muy extendidas. Si os preguntáis por el sabor, yo no soy, o sea, soy un micófago, pero como muy selecto. Prefiero comerme una buena berza a una seta mala. Entonces, en este caso, este es tan bueno, si os gustan los pleurotus de madera, como los treatus. O sea, sabe exactamente igual. Es prácticamente idéntico el sabor que tiene. En el caso siguiente, vamos a ver la seta por antonomasia de los alledos. Aunque hay gente que la cita, y yo la he visto en un programa de televisión, una grabación que hicimos en Asturias, en madera de roble. Pero estamos en lo mismo. Había 200.000 hallas, un roble caído, restos de madera, y de repente, la mucídula múcida y metida. Esta seta es la que ha cambiado de nombre, la que más ha cambiado de nombre, yo creo, junto con el ahora ciclocibea jerita. Pero se ha tenido 20.000 nombres antes. Bueno, pues a esta le pasa igual. ¿Qué nombre recordáis de esta seta? Pregunto. O de Marcela. Y antes... Mucídula viscosa. Mucídula. Se llama también así, de esa manera. Mucídula y mancela. Las que eran de suelo, como la radicata axérula, ahora se llama inmenopelis. Se han ido cambiando muchos los nombres, o sea, los géneros de nombre, perdón. En este caso, ahora es mucídula múcida. La llaman seta de porcelana. Tiene esa textura que es totalmente gelificada en el sombrero, que es incluso mucosa. Incluso en tiempo seco es viscosa. Y se identifica muy bien por el aspecto que tiene, por donde crece, por la madera de haya y por ese anillaco que tiene en el pie. Es un anillo que es casi indestructible. Y forma colonias brutales. Como no vayáis un alledo, esas típicas setas que dicen, como no piséis alledos, no la vais a ver. O sea, que si vais a alledos, abundante fuera de los alledos, no está. ¿Vale? Siguiente. Aquí estamos con la misma controversia. ¿Foliota, Uribella, Adiposa, Hany? A ver, yo me he tirado por Uribella. Pero es que ahí está un poco la identificación de, a ver, la Hany es igual que esta. Y sinonimizan a Uribella con Hany. Vale. De madera de haya solo, ¿no? Hay gente incluso la cita en coníferas. Yo no sé si, a lo mejor, confundía con la flamans, que es típica de coníferas también. Hay muchas que se parecen mucho. Este género es bastante controvertido, sobre todo la de esta sección, creo que es la sección adiposa, las que crecen en madera y son de este aspecto. Dicen que esta tiene el sombrero viscoso, glutinoso incluso cuando es tiempo húmedo, y el pie es seco y ligeramente, o sea, no con unas escamas demasiado grandes. Eso es lo que sería la Hany también, como la Uribella. Dicen que la adiposa es lo mismo, pero con el pie viscoso. Hay gente que las sinonimizan. Yo no sé si Gabriel lo sabrá. Hay gente que dice que las tres son la misma. Yo ahí ya no me meto. Le he puesto a Uribella, que es la típica que citan en la zona norte de la montaña Palentino, en los alledos. Es bonita, es grande, es un cortinarial, ex-cortinarial de manual. El velo es muy desarrollado, el velo cortinforme que tiene, los restos de la esporada muy claros, y el pie, ese tono que tiene un poco anaranjado, con las escamas muy separadas. Si veis la limonela, que es parecida, que es un poquito más pequeña y tal, tiene muchas escamas en el pie. Es del estilo, pero un color más clarito. Se parecen mucho entre ellas, son bastante difícilmente separadas. ¿Vale? Siguiente. Sobre el suelo de los alledos. No sé cómo mordetimble. Bien. A ver, aquí tenemos un cantarelus típico de los alledos, en este caso, de los alledos cantabro-palentinos, o palentino-cántabro, para que luego no se enfade la gente que es de esa zona, que es el cantarelus ametisteus. ¿Qué le veis de diferente a este? Las escamas de sombrero, esas escamas que tienen entre color, ya sé, hilaceo, purpuraceo, un color así curioso. El sombrero escamoso, los pliegues, son muy parecidos a cualquier otro cantarelus. A ver, si yo cojo esto, le pongo el amarillo por arriba, le quito las escamas, sería un cibarius de manual. Pues sí. El olor es afrutado, ese olor, a melocotón, barra, albaricoque, que tienen, también. La comestibilidad es la misma, es igual de bueno. ¿Es más amargo o menos amargo? No, es igual. Es igual. De hecho, yo creo que crecen, no creo no, lo he visto, crecen juntos cibarius y ametisteus en ese tipo de alledos. Los cibarius bajan más hacia la zona entre avellanos, algún roble y lo que dejan las hallas, y estos crecen en las zonas aclaradas de los alledos y en colonias abundantes. Las escamas del sombrero son determinantes para la identificación. Tamaño muy parecido al de cibarius. Siguiente, Cantarelus melanoxeros, antiguamente cratarelus, todo lo ha ido cambiando según, más o menos, lo va cuadrando. Hay alguno que se le parece el acintinosantus, por ejemplo, se le parece, pero este ennegrece, ennegrecen los pliegues que son muy poco desarrollados, tiene los pliegues muy poco desarrollados. El sombrero tiene tonos liláceos, que a veces se manchan de negro, los pliegues a veces se manchan de negro y el pie tiene un tono blanquecino, amarillento, a veces más amarillento con tonos liláceos también. Este raruno hemos visto pocas veces, yo con Javi le he visto un par de veces también, con Javi Marcos, que le conocéis, y hemos sacado dos colecciones, dos veces que hemos ido y muy poco, el estado muy poco, o sea, no desarrollado, o sea, necesita más humedad y hay veces que lo hemos visto ya en estados más bien deshidratados, secos, ¿vale? Pero bueno, es representativa, sobre todo la foto de abajo, del melanoxeros. Aquí están las dos trompetas, el cinereus y el corrucopioides, que viene luego. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Pregunto. ¿Tendrá que ver con los pliegues? Yo pongo una y otra, voy a poner es esta y esta. Uno tiene unos pliegues muy evidentes y el otro es prácticamente liso y luego uno es bastante más embudado, cornucopia, significa cuerno de la abundancia, significa que está hendido en el centro y es el cuerno de la abundancia. A ver, es más bonito que trompeta de los muertos. Hay una desvirtuación de algunas setas, lo de trompeta de la muerte no existe, es trompeta de los muertos o cuerno de la abundancia. Lo que pasa es que el otro al final se ha ido, es como lo de, no sé, boletus estivalis, como Sergi de estivalis, Pues esa estivalis, o sea que al final la gente desvirtúa y les pone los nombres que les da la gana. Pues en este caso estamos hablando un poco del, pues eso, del cornucopioides, trompeta de los muertos, no de la muerte, aunque la gente lo vio, incluso en los restaurantes lo veía, trompetas de la muerte. Bueno, pues no es eso, ¿vale? En este caso este es embudado, forma de cornucopia, los plies son más bien lisos, es un color gris más, quizá menos azulado, ¿no?, que este, pero es verdad que los que habéis cogido de trompetas los podéis coger a la vez, o sea, en los mismos setales crecen juntos el cinereus y el cornucopioides, es curioso. Y hay veces que los alledos, cuando están bien hidratados, sobre todo a final de verano, hablamos de agosto, septiembre a primeros, está lleno de alfombras de estas setas. En la modalidad que han traído la palentina yo he visto dos grotaciones gordas, dos frutificaciones gordas, pero no son abundantes todos los años, necesitan mucha agua y que toda la parte de la cubierta vegetal esté bien hidratada. ¿Vale? ¿Todos esos nombres saben de dónde vienen? ¿No se confeta a los muertos? Pues me lo vas a decir tú. Son de Paulette, del siglo XIX, que es un francés, que se dedicó a escribir los primeros libros en el futuro mundial y a este luego le gustaba la gastronomía y le ponía esos trozos. Pues, buen apunte, chicos. Eso es una buena... Todos los días aprenden cosas, está muy bien. Bueno, pues, hay nombres luego ya más modernos, ¿sabes? Que luego ya lo que hacen es traducir, yo que sé... Son nombres de origen francés, o sea, o traducir. Lo que tiene que ver con la cocción. Eso está muy bien. Ahora yo, cuando cojo alguna publicación y de repente ponen tricolomosis rutilans y ponen tricoloma rutilante y dices, joder, tío, ¿cómo hacéis? ¿Cómo cambies esos nombres? Eso está bien cuando son nombres ya que tienen su historia, ¿no? Pero cuando ya son traducciones solo sobre lo que significa en latín es bastante más... bastante más cogido por alfileres, En este caso. Vale, pues estos dos caterelus los tenemos ya más... Bueno, canterelus uno y caterelus otro lo tenemos ya más o menos fichados en los alledos. Por cierto, ¿sólo salen los cratererus o las trompetas en las hallas? Alcornoques también. De hecho, en Extremadura, yo cuando estuvimos ahí dando un curso en Castilblanco, en Extremadura salían y salen bastante en los alcornoques, igual que los marzuelos, ¿eh? Se cogen marzuelos en alcornoques, bueno, pues el que estábamos hablando nosotros antes. Ahí salen. Vale, rússolas típicas, a ver, hay rússolas, yo tengo varias de los alledos, pero he puesto las que, para no liarme, he puesto las que son bastante comunes. La rússola foetensa es muy común, no solo en Haya, en Robleta, incluso en Misto, desde Haya con Robleta. Yo en Madrid las tengo en algún sitio fichadas, pero es que los alledos salen como por castigo, o sea, a mogollón, es una rússola grande, llamativa, el olor que tiene ya es bastante desagradable, aunque las de esta sección, incluso la urocerasi, cuando son viejas, huelen parecidas, es así, al principio la urocerasi huele a almendras amargas, pero al final ya huele como esto, es como un olor a pescado en putrefacción, una cosa de ese estilo. Es grande, tiene el pie muy cavernoso, un fistuloso barra cavernoso, y está relleno de esta sustancia que tienen las rússolas, que hay gente que me hace decir, no se van conmigo los gusanos, no, lo que me hace es sustancia medulosa, que parece como un cabello de ángel que tiene dentro, os habéis fijado alguna vez, es como una especie como de algo que se crea dentro de la rússola, que se va como deshaciendo, bueno, pues esa zona cavernosa, esta forma, pues esta sustancia se llama sustancia medulosa, ¿vale? Y el olor que tiene esta seta es muy llamativa, aparte del porte, aparte del sombrero, aparte de las estrías del sombrero, láminas y pie, a veces blancas, pero a veces manchadas, con pincitas, con coloras, al sombrero, ¿vale? Siguiente, rússola nigricans, de esta sección hay muchas, la nigricans es muy común, ¿a qué seta os recuerda a la rússola nigricans? ¿Que no sea una rússola? ¿Cuál? No, no, ¿a otra rússola? Sí, a aguchas, a nesifolia, a todas las que queráis. Al marzuelo. Ah, esa, sí señor, sí señor, la gente dice, parece un marzuelo, y no es, tampoco es tan descabellado, si te lo ponemos en una zona de marzuelos, las conservamos y tal, las metemos y dice, anda, pues podría ser, lo que pasa que está, por ejemplo, tizna las láminas, al corte cambia de color, esta sección se distingue bien en el macroscópico, bien entre comillas, son rússola, cuando las cortas y hay una transición entre la oxidación del color rojo al negro o directamente algunas ya ennegrecen de primeras. En este caso, esta pasa a unos tonos carneos, más carneos rojizos y al final pasa a un color prácticamente gris marengo. Es muy abundante en los alledos. Esta no tiene una carne especialmente picante, es más o menos desagradable el sabor, pero no es especialmente picante, las hay, por ejemplo, la rússola acrifolia, ¿la habéis probado alguna vez? Es devastador, o sea, yo creo que con el lactarius pirogalus es de lo más bestia que puedes probar en algo que te pique la boca. Entonces, en este caso, esta rússola no es de las más chungas, entre comillas, a la hora de masticar, ¿vale? Muy llamativa, grande para tomar suelo y es muy abundante en los alledos, en la zona de la montaña de Cántorro-Palentina es muy abundante. Rússola olivácea, un clásico. Esta tiene una característica que es lo típico de todas las rússolas que son más o menos dulces se pueden comer, pero esta no. Si habéis oído que esta rússola es al menos indigesta, aunque hay gente a la que no la sienta mal, ¿eh? Yo recuerdo cuando estábamos en el curso de Armando Guerra hace muchos años que Armando decía que había, eso lo decía Armando, tenía gracia lo que decía, decía, no hay setas, dice, hay setas que son tóxicas, muy tóxicas o muy bien, y hay otras que son para estómagos delicados. O sea, el agaricus santodermus, hay gente que se lo come y no le pasa nada y es cierto, pues en el caso de rússola olivácea pasa igual, hay gente que se ha comido y citas que se puede comer con precaución, pero hay gente que sí tiene problemas gastrointestinales, pasa con la partilla, con el quitoceo nebular y es igual, hay gente que no se lo puede comer o tiene que pelar, o tiene que hacernos o cantar cosas. Rússola olivácea es una rússola que es suave de sabor, es un poco avellanado el sabor que tiene, puede parecerse la heterófila, por ejemplo, el sabor que tiene. Es grande, las láminas no son lardáceas, se parten con facilidad, se parece a una cianoxanta, se puede parecer a una vesca, no, las láminas son mucho más rompibles y cambia de color, es muy mutable, puede tener un color más o menos malva o el típico color que puede tener una cianoxanta en algún momento de desarrollo y con el tiempo en la deshidratación coge un color un poco más verdoso con tintes un poco azulados en el sombrero. Las láminas pasan de color blanco a color con mantequilla más o menos y el pie tiene tonos rosados cosa que cualquiera de esas otras setas que se comen parecidas a ellas no lo tiene. Bajo a yedos yo he visto citas de esta seta que dicen que puede salir en Robles, yo no la he visto en Robles siempre bajo a yedos ¿vale? Rúsula nobilis llamada Rúsula mairei antiguamente de la sección donde está la Rúsula hemética que la conocéis hemético que significa en latina que estamos hablando de terminología si lo sabéis de hecho decían que se usaban antiguamente estas rúsulas para desintoxicar la gente que había consumido amanita faloides hablo de hace muchos años entonces la gente decía vomitabas al comerte una de estas rúsulas y el veneno eso no pasa el veneno de la faloides no lo puedes vomitar tiene que haber una excursión con carbón carbón activo este tipo de cosas entonces la rúsula nobilis es una rúsula muy picante de la sección de la hemética de la sección de la cuosa de todas estas secciones que son rúsulas rojas con lámidas y pie blanco y esta crece exclusivamente dicen en ayeros yo solo la he visto en ayeros es abundante el sombrero es de un color sangre que a veces tiene tonos amarillentos no es de un tamaño grande y es bastante frágil lactarius vamos con el genero lactarius estamos con rúsulales lactarius blenius típico de alledos solo de alledos ¿le habéis visto alguna vez? ¿y qué te suena este lactarius? que hay una cosa muy característica bueno pasa verdoso pero soy alguno más también pero ese es un moteadito que tiene en el margen sobre todo cuando son adultos en el margen del sombrero que hace como una especie de de círculo de pintitas es bastante curioso las láminas son blancas el látex pasa del color blanco a un color verdoso con el tiempo con la oxidación y es la típica carne de este lactario es que al principio es más o menos dulzona pero con el tiempo empieza a ser bastante acre en la boca ¿vale? es de un tamaño bastante grande y abunda bueno bastante grande 8, 10, 12 centímetros y abunda en los alledos junto con el crecimiento de algunas rúsulas a final de verano la ferio rubro cintus rarillo ¿por qué se llama rubro cintus? rubro rojo cintus pues es una especie de anillo ¿no? en este caso la zona perdón la zona alta del pie está marcada por esa especie de anillo rojizo el sombrero es rugoso ¿a cuál os recuerda ese sombrero? ¿a qué otro tipo de lactarios o a qué otro lactarios os recuerda esa textura rugosa? al rugatuz podría ser es una textura rugosa las láminas son de color más o menos beige que se van poniendo amarillentas y luego con tonos anaranjados al final el látex es blanquecino y lo diferencia esa especie de franja rojiza que tiene en la zona más o menos apical del pie en los alledos no es que sea muy abundante solo he visto un par de veces pero sí está citado en el alledo de piedra de franja que es donde lo encontré ¿vale? lactarios pálidos es más clarito el látex es blanco es crema el sombrero las láminas hundo en color blanquecino cremoso y el pie es con color al sombrero igual no es muy abundante pero es típico de los alledos ¿vale? y luego lactaris pirogalus ¿dónde crece? lo he metido en los alledos porque la vegetación acompañante de los alledos se les comentaba al principio que podían ser pudios podían ser avellanos en algunos márgenes les he metido este porque este no es que sea muy frecuente este en Madrid lo podéis encontrar y correctamente en la cebeda que hay unos avellanos hay o en la de esa de Somosierra lo hay no abundan pero bueno lo hay igual que el lexinus eudus carbón también sale por allí o sea esas cosas que de repente en Madrid aparecen bueno pues están en ese sitio por si lo queréis ver este sí sale en muchos avellanos de la zona de la montaña de Cantor de la Valentina tiene un látex que igual vira verdoso las láminas son de color más o menos ocre o blanquecino y luego ya pasa un color ocracio más o menos amarillento y pirogalus significa en latín que emana fuego o sea este látex lo cogéis la gotita con el dedo os lo ponéis en la punta de la lengua y os arde la boca entonces esa experiencia es inolvidable igual que la ruso de la grifolia pasa con este vale hay que tener mucho cuidado pasamos a micenas de suelo la micena crocata la conocéis es muy común los ayodos fuera de los ayodos aunque lo citan en role no lo he visto nunca el látex rojo que al final impregna la parte alta del pie también y se derrama en las láminas queda como unas motitas de color azafranado vale es muy común el sombrero puede pasar de ser grisáceo a un color más o menos azafran también un poquito de color naranja y es una micena que no crece directamente en la madera crece en los restos vegetales de los suelos de los ayodos micena peliantina típica de las ayas ¿a cuál se parece esta? y es de la misma sección además ¿a cuál os recuerda? es algo muy puro lo que es micena pura es de la sección de la micena pura de la micena rosera de todas estas esta se diferencia por dos cosas una por dos factores uno el sombrero que está cubierto con una capa no es fruina pero con una capa más o menos blanca y los márgenes son más grisáceos es blanco grisácea esta especie de capa que tiene y luego la arista laminar que es algo denticulada es concolora con las láminas que son de un color más o menos liláceo no es más clara que las láminas el olor ¿cómo es el olor de estas micenas? hay gente que tiene buena nariz patata cruda rábano es ese olor típico de ¿alguien ha olido un rábano alguna vez? bueno pues patata cruda entonces el tema de rábano es el más complicado patata cruda ¿vale? a ver ginopus confluence antiguamente era colivia confluence igual ¿habéis visto esa abundante esta seta? no ¿en los alledos sale con cierta abundancia? sí en los tocones parece que como es tespitosa va a salir un tocón tampoco pues hay cerca de la base de un haya pero pues hay en mitad de un alledo en restos leñosos que están enterrados también y salen racimos amplios el sombrero es blanquecino tiene estrías en el sombrero el pie tiene más o menos dos colores las amigas son claritas también y es llamativa porque crecen esos racimos en mitad de un sitio ¿a qué otro género puede recordar esto que crezca en racimos no directamente en un tocón de un árbol? ¿los liofilum crecen todos en los tocones? que no tiene nada que ver con esto pero triclomataceae los liofilum crecen ahí a veces crecen en mitad de un bosque en mitad de un pinar el liofilum pues sale en mitad asociado a un resto leñoso asociado a una rama porque pasa igual a los ginnopus en este caso a este ginnopus a la confluencia luego el ginnopus peronatus antigua colivia peronata no crece en racimos crece en grupos que es diferente el tipo de crecimiento no crece de forma cespitosa y tiene las láminas de color más o menos amarillenta el sombrero es muy fibriloso y es bastante grande para ser un ginnopus ¿abunda en los aiedos? no pero se le ve de vez en cuando y se ven colonias bastante amplias en restos de descomposición vegetales en el suelo de los aiedos sí tiene un olor o este vino que queda en las esto ya es un poco de sommelier en las cubas viejas donde se ha dejado vino en la madera que es ese olor como un poco acidulado es ese olor que tiene entre vinagre y vino viejo y esas cosas es fuerte es verdad es así ¿conocéis algún ginnopus que tenga láminas amarillas? ahí citan el luxurians y el othior el othior yo lo he visto en los aiedos hay zonas en la montaña palentina que son antiguos aiedos con pirus silvestris de repoblación con lo cual puedes encontrarte cualquier cosa y hay ginnopus que se llama el othior este que es de color como amarillento muy amarillo que se parece un poquito a este tiene un cierto parecido a este pero el otro es más amarillo que este todavía y es más típico de coníferos es estrigosa efectivamente tiene pelillos efectivamente en algunos se puede ver en el base es estrigosa tiene unos pelillos en la base efectivamente bueno esta es inconfundible es abundante la habéis visto muchas veces es que es localmente abundante pero está muy mal distribuida que eso suele pasar con muchas setas de repente el ayedo de Piedrasbong está lleno de esta seta ha habido tres veranos final de verano con lluvias que se ha llenado hasta los taludes de los ayedos hasta arriba lleno y de repente se pasa años sin haber o está muy mal distribuida porque no lo ves en ningún otro sitio bueno pues es verdad está localmente abundante pero mal distribuida bueno pues en este caso ¿de dónde viene estrovilurus? perdón estrovilumice estrovilus de otra cosa estrovilumice ¿de dónde viene? y estrovilaceus ¿qué es un estróvilo? lo sabéis las piñas de los pilos bueno pues en este caso la seta piña tiene una pinta de piña impresionante es seca es afiltrada es muy escamosa tiene los poros muy amplios es muy coriacea es muy dura y la carne se pone de un color más o menos rojizo al corte o a la presión en los poros que se ponen negros pero la carne al corte donde están los toda la parte del imenio se pone de un color rojizo es muy reconocible es una seta que no es abundante pero es muy reconocible otro boletal tibio que este sí es más común que le conocéis todo el mundo es el calogrotus calopus hay dos tipos está el que tiene el retículo muy definido como es este caso y está el reticulatus que es una variedad que no tiene retículo es igual pero sin retículo no sé si lo habéis visto alguna vez yo tengo alguna foto de alguno también es igual sin retículo y tiene ese color típico amarillo arriba el sombrero de ese color más o menos beige grisáceo la carne sí es muy amarga si lo habéis probado con veces es muy amarga la carne y aunque está muy citado bueno azulea el corte en esas gamas de azul cielo no es un azul intenso y aunque le veáis muy citado en las guías no es tan abundante o sea se le ve está bien distribuido pero no sale en gran cantidad no salen unos setales brutales de esta seta salen ejemplares más o menos dispersos por lo menos en mi experiencia luego serocomerus prurinatus aquí hay un mogollón de serocomerus muy parecidos el prurinatus es típico de los alledos a veces aparecen robedales mixtos pero es típico de los alledos prurinatus porque tiene en la parte alta del sombrero la parte resquebrajago otro serocomerus o muchos de ellos una capa de prurina como blanquecina los poros son amarillentos azulea la presión la carne azulea también sobre todo en la zona apical cercana a la parte de los poros y los poros son muy amarillos y muy separados como muchos de los serocomerus este es típico de los alledos norteños el serocomerus prurinatus yo creo que en madrid alguna zona también tiene que haber me suena que hay alguna cita pero vamos en los alledos del norte en todas las guías que hay por ahí publicadas aparece esto ya me queda muy poco esto ya está llegando me quedan estos y ya vale mutinus calinus lo conocéis es muy conocido el palo perruno es no abundante pero sí está muy presente en los alledos barra robledales mixtos a veces de la montaña palentina voy más deprisa falus impudicus lo conocéis está presente en da igual en alledos en robledales en bosques en la comunidad madrid de ensale es la fase del huevo esa que conocéis que habéis visto alguna vez que está cerrada que es la que se comen los chinos que huele bastante a hierba el olor esa putrefacción la carroña que tienen sabéis la forma de dispersión que tienen cómo se posan los insectos cómo distribuyen las esporas segrega también una especie de líquido pegajoso que hace que las moscas se lleven las esporas en las patas y las vayan distribuyendo ¿vale? un poco más deprisa el licopero de quinatum es como un pedo de lobo pero lleno como revestido como de grandes escamas desarrolladas como casi pelo clavulina coraloides antiguamente llamada clavulina cristata está ramificada en la parte de arriba de los brazos tiene muchas ramificaciones coraloides no es muy abundante en los ayedos sí está bastante presente y es muy llamativo y bastante reconocible a diferencia de las auténticas ramarias esto de hecho es ignacea y las otras no son ignacea son fanacea y quiero recordar estas no crecen de un tronco basal esta unidad es en la zona de la base pero no en un tronco basal y suelen salir los taludes en las zonas musgosas de los ayedos ramada bateyyei que no es muy común se ha identificado con Javi también una vez que estuvimos por allí es una ramaria de color pardusco con la parte de los brazos arriba redondeada de color tiznado el pie es blanco y está presente en ayedos y ayedos avetales a veces en coníferas de las zonas pireneicas y de la montaña Cantabro-Palentín no es común esa es más bien rara una vale la he metido porque hay más ramarias que yo y algunas que no tengo muy claro cuál puede ser esta sí es más o menos reconocida por el color y por el tipo de como se tindan las puntas de los brazos vale y menopil radicata en este caso típica de ayedos antigua dimensela radicata antigua célula radicata cambió de nombre tres veces un rizoma en la base del pie muy largo o sea es un que puede profundizar mucho y cuando hay tiempo muy seco es de las pocas setas que podéis ver en la hojarasca de robles y ayedos porque el rizoma llega a zonas donde todavía hay humedad clitocela múndula esta es más o menos rarilla esta es parecida a cuál esta es el grupo donde están los clitopirus donde están las molineras esta tiene el sombrero más o menos resquebrajado en círculos concéntricos olor intenso a harina y sale en grupitos en hojarasca de los ayedos está la clitocela popinalis que se le parece pero es más de zonas hermosas y no tiene esta zona resquebrajada en el sombrero el olor es harina intenso como el de las molineras como el de los clitopirus cortinerios y navarinos en hallas aunque está citada a veces en roble este es de alledo si no veis alledo yo estaba como loco por encontrarlo y encontré los alledos de allí no es muy abundante pero está en algunas zonas como hemos hablado antes localmente fructifica en abundancia se dosa la cutícula el color es homogéneo ese color cinabrio que tiene el sombrero el pie y las láminas y el olor rafanoide que suelen tener algunos cortinarios y luego por finalizar un inocibe antiguo que es inoesperma ahora el cuquei que es muy típico ese color que tiene pajirzo olor espermático al final las láminas grisáceas no las tiene color tabaco como muchos inocibes típico y muy presente en muchos sitios pero en los alledos de la zona norte es abundante incluso a algunos vale con esto hemos terminado las setas ahora os voy a contar algo de lo de la tele si queréis si no estáis muy dormidos después de la charla de la chapa que os he metido con las setas ¿ha estado bien? ¿os ha sido demasiado que os he metido? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!